Música Una casa con diez pinos Hacia el sol hay un lugar Ahora es como volver a marchar Porque ya no quiero más No quiero más No quiero más Vivir en la ciudad Entre un soledad No quiero más No quiero más respirar Nunca más Nunca más En la ciudad Nunca mis amigos No se puede comparar No se puede comparar No quiero más No quiero más No quiero más No quiero más Sin que no se va un rayito a tu sol hace ser no hay preguntas que hacer una simple reflexión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!